Hola que tal amigos les saluda Luis López el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo hacer unas anclas de cobre como estas que ven aquí y comencemos presentando los materiales y herramientas. Ok vamos a necesitar alambre de cobre de calibre 14, alambre de cobre de calibre 16, también tengo un calibre 24, calibre 26, vamos a necesitar una lima, también unas pinzas de cortar, claro unas pinzas de punta fina y pinzas de punta redonda pueden ser de este tipo o del otro y si tienen unas pinzas de punta plana así como estas nos van a ayudar bastante para hacer los dobleces bien parejos y que no queden de diferentes medidas una cinta de medir claro o una regla y también vamos a necesitar un taladro si tienen alguno que sea como este o aunque no sea de batería que sea que de conexión pues van a necesitar uno también algo con que marcar por ejemplo un pincelín de estos del sharpie o cualquier otro pincelín que pueda este usar como marca ya que tenemos las herramientas les voy a invitar a que se suscriban al canal le den click a la campanita para recibir notificaciones y que cada vez que suban vídeo pues ustedes puedan ser notificados ok pues comencé por cortar una tirada de alambre de 25 centímetros este es el calibre 16 aquí lo tienen 25 y medio y lo que voy a hacer ahora es usar mi taladro porque el alambre está un poco chueco y lo que necesitamos es que el alambre esté bien derecho entonces lo que voy a hacer es usar mi taladro lo voy a poner en la punta del taladro así y voy a tomar la otra punta del alambre con unas pinzas y ahora voy a comenzar a torcer el alambre de esta manera unos cuantos segundos y lo que hace esto es que endereza el alambre y lo deja bien derecho ahí tienen un perfecto derecho alambre si ustedes conocen alguna otra manera de enderezar el alambre sin usar el taladro pues con todo confianza háganlo yo esta es la manera que lo hago más fácil ahora lo que voy a hacer es que con mi cinta voy a medir donde está exactamente la mitad del alambre que acabamos de cortar es más o menos 12 centímetros y medio ahí voy a marcar con mis dedos y voy a usar mis pinzas de punta redonda y lo que voy a hacer es un doblez de esta manera voy a cruzar los alambres a lados opuestos para comenzar el proceso de construir el ancla así debe quedar ahora con mis pinzas voy a doblar los alambres hacia abajo de esta manera vean como estoy poniendo las pinzas adentro del círculo que formamos y voy a empujar el alambre hacia abajo y esto es lo que va a servir para hacer la parte de arriba del ancla donde vamos a amarrar nuestro collar lo voy a enderzar un poco para que quede lo más derecho posible pero quiero que los alambres estén apuntando hacia abajo de esta manera ahora con mis pinzas de punta plana lo que voy a hacer es empezar a formar lo que son los brazos de arriba del ancla voy a poner mis pinzas ahí bien pegaditas al círculo que hicimos y voy a doblar con mis dedos en un ángulo de más o menos 90 grados hacia la parte exterior hacia afuera así ahora comenzando en uno de los lados voy a poner mis pinzas otra vez bien juntas al último doblez de esta manera y voy a doblar el alambre hacia arriba y parece que estamos formando un cuadro porque los ángulos son de 90 grados voy a doblar el otro hacia arriba de esta manera también y las pinzas planas lo que ayudan es para hacer una medida perfecta que queden los dos lados iguales ahora con mis pinzas de punta redonda voy a poner las pinzas en la esquina y voy a hacer un pequeño círculo para más o menos hacer lo que se vea como el primero que hicimos voy a hacer lo mismo que en el lado contrario vamos a hacer un círculo de esta manera así debe quedar si notan que uno de los círculos está un poco más grande que el otro solamente pongan la impresión con las pinzas y cierrenlo más así de esta manera para que queden más o menos del mismo tamaño hasta ahí ya vamos bien ahora en el siguiente paso voy a poner mis pinzas adentro de uno de los círculos y voy a doblar el alambre hacia adentro otra vez en una forma directa así y voy a poner mis pinzas aquí en esta esquina y voy a doblar el alambre directamente hacia abajo noten como uso mis dedos para doblar y las pinzas para poner presión y nos está quedando como una pequeña espada si ven eso es lo que necesitamos que hacer en este momento voy a hacer lo mismo con el otro alambre exactamente el mismo proceso pongo las pinzas aquí en la esquina y doblo el alambre hacia abajo ahora solamente le pongo un poco de presión para que queden exactamente parejos y juntos así básicamente queremos una forma muy simétrica que sea lo más parecida posible en los dos lados más o menos así ahora lo que vamos a hacer es vamos a medir desde la esquina donde hicimos los dobleces hacia abajo y voy a medir más o menos dos centímetros y medio aquí pueden usar el sharpie o pueden usar sus dedos como referencia voy a poner mis pinzas exactamente ahí y voy a tratar de doblar los alambres hacia afuera de esta manera a veces se resbala entonces solamente pongan la otra vez donde debe ir y toblen los alambres hacia afuera en un ángulo de 90 grados ahora vamos a hacer el otro lado empujo los alambres para que queden bien doblados así va a quedar de esta manera esto se trata de mucho de mediciones porque el ancla como les digo debe quedar lo más simétrica posible voy a medir más o menos unos dos centímetros y aquí sí voy a usar mi marcador para poner un pequeño punto y saber dónde exactamente voy a hacer el doblez porque se va a complicar un poco más si no pongo unas marcas ya que las marqué los dos entonces voy a colocar mis pinzas exactamente en el punto y voy a doblar el alambre en un ángulo hacia abajo así de esta manera voy a hacer lo mismo con el otro lado donde tengo la marca pongo la punta de la pinza doblo el alambre hacia adentro en una diagonal en ángulo así es así ven como uno de los ángulos está un poco más cerrado que el otro vamos a tratar de cerrar el otro para que quede igual es importante también porque si no se va a ver diferente de un lado entonces aquí estoy poniendo presión un poco ahora ya se ven más o menos los dos del mismo del mismo tamaño así ahora en el siguiente paso voy a poner mis pinzas aquí debajo o en medio del ángulo que hicimos y voy a doblar el alambre hacia arriba así hago lo mismo con el lado contrario recordando que siempre quiero que me queden simétricos ahí está y ahora voy a continuar poniendo mis pinzas en el último doblez y ahora lo voy a doblar hacia abajo con mucho cuidado para que no se me deforme pongo las pinzas otra vez ahí y doblo hacia abajo vean esta forma es la que queremos pueden usar sus pinzas para acomodarlo pero así debe quedar y hacemos lo mismo con el lado opuesto esto es lo más difícil de hacer en el ángulo amigos ya haciendo esta parte de aquí va a ser un poco más fácil y ahora vean así nos debe quedar parece un gancho de ropa ahora lo que quiero hacer es en una manera de círculo o semicírculo voy a doblar los ángulos hacia arriba de esta manera hacemos lo mismo con el lado opuesto con mucho cuidado que no me queden en forma de ángulo sino que quede como redondo vean como aquí me quedó un poco muy angulado el doblez ahora con mis pinzas lo voy a tratar de acomodar para que se vea más o menos redondo igual que el lado opuesto así debe quedar lo voy a acomodar un poco más cuando ya me quede al gusto que quiero entonces ya lo dejo ahí como dije la idea principal es que quede lo más simétrica posible ahora lo que voy a hacer es usar mis dedos y mis pinzas para terminar de hacer lo que es la forma de el anclai voy a empujar los alambres hacia abajo de esta manera hasta que se junten los dos no quiero que queden estos ángulos ahí que quede más o menos derecho no muy curviado voy a acomodarlo un poco hasta que quede como me gusta con mucha gentileza voy a estar empezando a doblar los alambres hacia adentro así como ven aquí ya lo estoy acomodando más o menos el lado izquierdo se ve un poquito más abierto que el otro pero podemos arreglar esas imperfecciones después lo más importante es que queden lo más cerca posible a ser simétricos entonces con las pinzas me puede ayudar para hacer que quede bien yo creo que ya está bien ahora voy a poner una marca con el marcador aquí donde los dos alambres se juntan porque es importante que queden exactamente al mismo tamaño voy a poner la marca más bien porque no la veo bien ahí y voy a usar mis pinzas para doblar esos alambres hacia abajo así los dos donde tenga la marca donde se juntaron ahí voy a doblar hacia abajo y ya se está viendo mejor nuestra ancla si ven se ve más simétrica ahora esta parte que vamos a comenzar es parte del tejido voy a usar el calibre 26 lo que estamos intentando hacer es solamente rellenar el espacio vacío voy a comenzar por amarrar el alambre pasándolo por medio de las puertas y una vez se pasa por detrás y pasa otra vez por las puntas para hacer un amarre aquí ahora ya te hice un amarre para que se seque lo voy a pasar tres por las puntas y voy a pasar por arriba del alambre de abajo una vuelta dos vueltas y ahora va a brindar y ahora va a brindar al alambre de arriba de arriba va a pasar por arriba y le voy a armar de por medio de las puntas de las amarras y ahora va a brindar hacia el de abajo y ven si me ves que está alternando un amarre dos amarre dos amarre y se brindar ahora lo voy a empezar por atrás un amarre dos amarre ahora me estoy tomando mi tiempo en explicar este paso porque si eres nuevo en lo que es esto de la joyería con alambre se te va a complicar entonces solamente recuerda un amarre dos amarres y se brinca al otro alambre cuando ya hagas eso haces un amarre otro más y se brinca al alambre que sigue voy a continuar haciendo esto hasta que llegue al final y va a quedar así voy a hacer el último amarre aquí para terminar este lado y poder hacer el lado contrario ahora voy a cortar el alambre lo más cerca que se pueda de esta manera y este alambre solamente lo voy a estirar un poco para que no se afloje y luego lo voy a cortar también vamos a usar una lima al último para que no haya puntas que estén filosas y que puedan raspar pero pueden usar sus pinzas para apretarlas también así va a quedar voy a hacer el otro lado que está en el lado opuesto y aquí estoy haciendo exactamente lo que hicimos en el lado contrario vamos a comenzar por amarrar el alambre para que se asegure poner un amarre en cada lado y voy a hacer que se brinque de un lado a otro después de que haga dos amarres uno dos y brinca al otro lado uno dos y se brinca al otro lado ahora me voy a cortar el video para hacer esto un poco más rápido y regresar cuando esté terminado ahí está ya vemos como los dos lados se ven más o menos igual ahora se ve mejor que ya no hay un vacío ahí y ahora vamos a continuar con el proceso que sigue ahora lo único que voy a hacer con el alambre que sobra solamente le voy a hacer un pequeño amarre aquí para asegurarlo que no se mueva y que las puntas ya no queden separadas de esta manera voy a cortar el exceso que tengo ahí está voy a cortar esta punta la estiro primero para que no se afloje también la cortamos lo más cerca que se pueda ahí está así debe quedar hasta este punto ahora en el siguiente paso vamos a tomar nuestro alambre de calibre 24 y voy a ponerlo por el círculo de arriba y voy a comenzar a arredarlo alrededor de la base de nuestra ancla hay que hacerlo lento aquí para que no vayamos a poner un alambre sobre de otro que debe quedar bien parejito ya cuando lleguemos a esta parte me voy a brincar y voy a proseguir hasta llegar a la parte de abajo ahora aquí están viendo ya casi cuando termino para ahorrarnos un poco de tiempo asegúrense de que queden bien juntos de que no haya espacios entre el alambre ya casi termino aquí voy a pasar lo que es la punta por el medio solamente para asegurarla y que no se vaya a mover ahora corto el alambre y me aseguro que la punta no esté muy afuera para que no vaya a lastimar la piel y esta punta de aquí también la voy a cortar lo más cerca que se pueda al alambre vamos a doblar la punta hacia adentro para que no vaya a estar tan filosa ahora aquí amigos es donde vamos a hacer la otra parte que es la parte que cruza por arriba y es prácticamente el mismo proceso entonces me lo voy a brincar para salvarnos un poco de tiempo ok y así es como queda de esta manera ahora en el siguiente paso vamos a cortar dos tiras de alambre de calibre 24 cada una mide 30 centímetros aquí las tengo son 30 centímetros de calibre 24 y son dos piezas la vamos a doblar a la mitad de esta manera y lo que vamos a hacer ahora es ponerla a través de la parte de arriba del ojo de arriba de nuestra ancla de esta manera dos de las puntas van a pasar por ahí para asegurarla y que se quede ahí que no se va a salir voy a estrechar el alambre con mis manos para que sea lo más derecho posible y ahora lo que voy a hacer es usar mi taladro voy a poner las puntas del lado contrario aquí en lo que es la punta del taladro lo voy a cerrar y debe quedar bien apretado para que no se vaya a enzafar si ven aquí como uno de los alambres está afuera eso no está bien lo voy a tener que acomodar porque lo que queremos es que todas las puntas estén adentro del orificio para que no se muevan ahí lo estoy reacomodando ya cuando todas las puntas estén donde deben ser le doy un apretón bien así debe quedar para que les quede bien este paso es muy importante ahora voy a tomar con mis manos el ancla y con la otra voy a comenzar a torcer el alambre lentamente hagan este paso lentamente para que quede bien no se apuren en hacerlo rápido porque a lo mejor no va a quedar bien queremos que se vea como bien parejito que se vea como una soga que va a ir alrededor de lo que es el ancla entonces haciéndolo lentamente es es lo mejor vean como quedó bien parejito se ve bien ahora lo que voy a hacer es comenzar a enredar lo que es la soga alrededor del ancla deben pues miren el ancla y vean cual de los lados les gusta más porque eso es algo importante los lados el lado de atrás se va a ver un poco más diferente que el de enfrente ya que hayan escogido un lado que les guste más para que sea la parte de enfrente van a comenzar a enredar la soga de esta manera por detrás y por arriba de los dos círculos después va por enfrente y por atrás lo vamos a enredar una vez y lo voy a enredar dos veces así de esta manera por eso les digo que esta parte va a ser la de enfrente y debe ir a empezar por atrás por arriba siguiendo este mismo paso así ya que hayan terminado esto esa es la parte de atrás de la mía voy a doblar el alambre hacia enfrente de esta manera debe verse así voy a tomar mis pinzas y voy a cortar lo menos posible de las puntas pero para que queden parejas no corten mucho porque si no les va a quedar muy corto aquí tengo más o menos que serán unos casi 5 centímetros y medio por eso les digo que no tratan de cortar mucho debe quedar mínimo eso voy a doblar una parte que es más o menos como un centímetro en un ángulo de esta manera así ahora voy a tomar mis pinzas de punta redonda y voy a empezar a hacer un rollo en manera circular de esta manera ahora ya que hice la primera parte voy a tomar mis pinzas y voy a continuar enrollándolo con mucho cuidado para que no se distorsione hagan esta parte lenta también porque si no van a tener que comenzar todo desde el principio ahora que ya haya hecho un rollo más o menos del tamaño que me gusta voy a hacer que la punta vaya por en medio del espacio que habíamos dejado ahí así ahora lo único que hice es reacomodarlo con las pinzas le doy una vuelta hasta que quede bien bien apretado de esta manera y si ven como esta punta de aquí está estirada hacia abajo lo único que voy a hacer es doblarla y la voy a amarrar alrededor de lo que es la misma o los mismos alambres en la parte de atrás solamente le voy a dar un doblez como en forma de gancho para que no esté apuntando hacia afuera con las pinzas y de esta manera aseguramos también que no se vaya a salir entonces háganlo con mucho cuidado también porque si solamente lo cortamos va a estar apuntando hacia adentro y puede ser que toque la piel y que no sea muy cómodo de usar esta ancla ya que lo hayan enredado ahí y que no haga puntas que puedan cortar la piel o dar comezón entonces así está bien ya entonces es muy importante asegurarse que no haga puntas que puedan tocar la piel para que sea cómodo y que puedan usar este collar ahora lo que voy a hacer con estos alambres es voy a cortar este de la parte de abajo más o menos es como medio centímetro y lo voy a doblar hacia adentro y hacia abajo de esta manera para que no vaya a tener la punta muy hacia afuera yo solamente lo doblo hacia adentro y así debe quedar y este de aquí lo que voy a hacer es lo voy a cortar casi pegado a lo que es la parte del rollito que hicimos ahí está y como tiene pues puntas muy filosas lo que voy a hacer es que con la lima le voy a le voy a redondear un poco para que no nos vaya a rasguñar es importante usar la lima para hacer esta parte un poco redonda y muy suave toquenlo para ver que no vaya a quedar muy filoso si ya están contentos lo dejan y si no denle otro pasón con lo que es la lima la lima también la vamos a usar para buscar algunas imperfecciones de lo que es el ancla y limarlas para que no se vea tan fea ahora lo que tengo aquí es un un anillo del calibre 14 en este video no voy a mostrar como lo hice pero uso esta herramienta o también puedo usar las pinzas nada más que con las pinzas es mucho más difícil porque el alambre es un poco grueso es un calibre 14 pero a mi me gusta este alambre para hacer los anillos porque son muy duros y aseguran que no se vaya a caer nuestra ancla de lo que es el collar entonces lo único que hago es poner el alambre o el anillo alrededor de lo que es la parte de arriba y con mis pinzas voy a hacer que se cierre lo que quiero es que las puntas se unan lo más que se pueda como les dije en otro video voy a hacer voy a mostrar como los hago o pueden buscar algún otro video o sea alguien más que los que lo enseñe aquí en youtube pero así queda amigos miren como está así se ve muy bien ahora lo único que necesitamos es un collar donde la podamos poner para usarla bueno yo les agradezco muchísimo su atención aquí estoy buscando solamente algunas de las partes que quedan muy marcadas por lo que son las herramientas y con la lima le doy un pasón para que no se vea tanto pero ya terminando eso pues básicamente nuestro proyecto ya está terminado nada más busquen que no haya partes o puntas que puedan lastimar porque queremos usar esta ancla y pues no queremos que vaya a rasparnos aquí le estoy dando algunos pasones más pero yo creo que ya así quedó bien así se ve bien ya y básicamente eso es todo amigos espero les haya gustado este tutorial no se les olvide suscribirse al canal y darle un clic a la campanita para recibir notificaciones y si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor háganmelo saber y yo trataré de responder lo más pronto que se pueda eso es todo por hoy les agradezco la atención y nos vemos la próxima vez gracias gracias gracias